La Policía Nacional Civil ha colocado un control vehicular en la zona del kilómetro 36 de la carretera Panamericana en ambos carriles. A los conductores se les está solicitando la documentación correspondiente y se verifica que estén cobrando la tarifa indicada para cada recorrido de las unidades de transporte colectivo que circulan en la zona. Con imágenes y reporte de Nilton García, informó para laprensagráfica.com, Melisa Rivera.